La delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha recibido varias quejas sobre empresas que pretenden pagar con vales de despensa el reparto de utilidades, informó su titular Ricardo Dejar Herrera. Varios trabajadores se han acercado con nosotros para informar de que no se le ha pagado sus utilidades o que la cantidad que se les dio no es la que ellos consideran que debió de haber realizado o incluso nos han señalado que se les está pagando con vales de despensa. Entonces, en estos momentos las condiciones de trabajo están afocadas en cuanto al pago de las utilidades correspondientes. En cuanto a esto, estamos todavía trabajando porque a partir de 1 de junio podemos aplicar las sanciones correspondientes. Señaló que el 30 de mayo vence el plazo para el pago de utilidades, por lo que es necesario que las empresas se pongan al día y cumplan con esta prestación a fin de evitar multas de hasta 50 mil medidas de actualización. Indicó que en 2016 solo una empresa incumplió con esta prestación, por lo que ya fue multada. Tuvimos una empresa que no cumplió y que tuvo una multa mayor a 18 mil pesos que se fueron llevando a cabo por cada trabajador que no le pagó las utilidades correspondientes. Dejar Herrera exhortó a los trabajadores a que en caso de no recibir en tiempo y forma esta prestación, acudan a las instalaciones de esa dependencia a interponer su denuncia. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.